Música Hola amigos del canal Random Que quede claro que este vídeo no tiene nada que ver con el Fortnite Ni con los juegos del hambre, ni nada Estáis avisados, hoy hablaremos de... Battle Royale Dentro vídeo Japón Con un desempleo de 10 millones de personas y el boicot de los estudiantes La sociedad teme a los jóvenes y crea el plan BR El BR este consiste en elegir a una clase y hacer que se maten entre ellos Hasta que solo quede un superviviente ¿Qué digo yo? Lo único que estáis creando son asesinos en serie ¡Mira qué sonrisa tan dulce! Shuya vuelve a su casa en el primer día de séptimo grado Y se encuentra con que su padre se ha suicidado Eh, a ver, ¿tiene algún significado suicidarse con los pantalones bajados? ¿Acaso era un exhibicionista? Eh, me voy a matar ¡Enseñaré a todo el mundo el ciruelo! No lo entiendo ¿Y quién ha movido la caja y el papel? ¿El fantasma de su padre? Los jóvenes están desatados y hacen lo que les da la gana Dejan plantada a profesora en clase Le dan un navajazo porque está de moda A ese del navajazo ya le darán lo suyo en el Battle Royale Pero volvamos atrás Donde Kitano está mirando la pizarra Y el borrador se acerca a él para que no se sienta tan solo La clase de Shuya va de excursión Pero se despiertan en una isla con un misterioso collar al cuello Resulta que son los elegidos para participar en el Battle Royale Kitano intenta explicarle a los jóvenes rebeldes las reglas del juego Pero como no le hacen ni puñetero caso mata a una de las chicas La cual vemos que en un plano está más cerca del plástico que en el otro Además, si tenía la navaja en la frente ¿Por qué demonios Kitano se la saca de la mejilla? Uno a uno van saliendo fuera con una bolsa que contiene provisiones Y un objeto que les ayudará a defenderse La primera en morir es esta chica Y Shuya está a punto de ser el siguiente Pero consigue golpear alfanejas con su linterna Y huir de allí con Noriko Una vez lejos, revisa la herida del brazo de Noriko con su linterna Pero esto es imposible Ya que no tenía la linterna porque la había lanzado Continúa la masacre Kiriyama acaba con 5 estudiantes de una tacada Dos parejas se suicidan A este ritmo van a tener que meter a más estudiantes Kiriyama se piensa que esto es un juego y recoge el loot Mientras tanto, Mitsuko mata a Megumi con una oz Que no tenía en ninguna de las manos Y que vete tú a saber dónde se la guardaba Kawada elimina a un campero que intentaba matar a Noriko y a Shuya Y recoge su arma, mientras tanto observan como matan a dos chicas más En esta película hacen cosas muy absurdas Están matándose entre ellos Y se ponen al descubierto con un megáfono Ya para rematar le dicen a Shuya que venga Porque a su amiga le gusta Vamos a ver, es que os han matado por gilipollas Mitsuko vuelve a su refugio Pero allí le esperaba a otra compañera La que consigue quitarle la pistola y matarla La chavala esta busca el penalti pegándose un piscinazo Ya que se está tirando antes de que Mitsuko dispare Menos mal que hemos usado el bar para pillarte En este battle royale hay de todo Kawada sabe curar heridas de bala Mimura es un hacker que descubre micrófonos en los collares Y Chigusa es un atleta Hablando de Chigusa ¿Por qué se pone un chándal y comienza a entrenar corriendo por ahí? ¿Qué sentido tiene eso? Total, que le meten un balazo Pero Hiroki la encuentra quedándose con ella hasta que muere Y le dice que es la más guapa del mundo Y claro, la chica se muere por la mentira, supongo Kiriyama continúa con su masacre personal Y esta vez consigue un chaleco antibalas Tras cortarle la cabeza a su portador Mientras le perseguía Vemos que pasa justo donde se esconde Kawada Pero, ¿por qué no se tropezaron con el cable Que tenía alrededor de la casa? ¿Y cómo le ha dado tiempo de ponerse el chaleco tan rápido Y cortarle la cabeza? ¿Y por qué cuando Suya sale de la casa con estilo Se han teletransportado a la recife? Tras su enfrentamiento con Kiriyama Suya termina malherido y despierta en el faro Donde se refugian varias de las chicas Pero una de ellas se toma la comida envenenada Y muere Así que las chicas comienzan a acusarse Y se matan entre ellas Pero, aunque haya mucha sangre Nunca veremos bujeros de bala Mientras tanto, la que murió envenenada Tiene la cabeza fuera del plato Cuando antes la tenía dentro ¿Todo esto ocurre con Suya armado con... ¿Una percha? Suya se encuentra con Noriko Y aparece Kitano Que le da un paraguas a la chica Porque está lloviendo Después se va de allí Y aparece Kawada La chica había soñado precisamente con Kitano Que lleva un traje que le queda muy grande Y luego sale corriendo buscando a Suya El cual tiene que apoyarse en un palo Para poder caminar Aunque antes podía correr Suhimura, gracias a su radar de las bolas de dragón Encuentra a Kotoiki La cual le da la bienvenida vaciándole un cargador en el pecho Ahora resulta que estaba enamorado Y cuando se acerca a Kotoiki La mata Mitsuko Pero ahora aparece Kiriyama Y mata a la otra En fin, menudo cachondeo Esto parece pisos picados Mimura consigue hackear el sistema informático Que vuelve locos a los militares Pero aparece Kiriyama que los mata a todos Lo he dicho anteriormente Los personajes de esta película Hacen cosas realmente absurdas Este ve a alguien pensando que es Suya Y muere ¡Eh! ¡Mátame! ¡Soy idiota! ¡Me gusta chupar los charcos! Mimura consigue hacer estallar una bomba Aunque vemos que no se han molestado Ni en poner un muñeco en su lugar Simplemente ya no está Venga A pesar de la explosión Kiriyama sigue vivo Y Kawada consigue matarlo Tras disparar en su collar Y hacerlo explotar Kiriyama se quedó ciego con la explosión Pero ni tiene quemaduras ni nada Solamente algo que se supone Que son lágrimas negras ¿Por qué? Pues porque sí A pesar de la ventaja De tener balas infinitas Muere Solamente quedan Suya, Noriko y Kawada El cual dice que los ha usado Y que va a matarlos Así que tras oír los disparos Kitano da por terminado el juego Y le dice a los militares que se vayan Vemos que se va un helicóptero volando Y los soldados se suben a los vehículos Para irse ¿Dónde? Están en una isla ¿Dónde se van con los jeeps y los camiones? ¿De safari? ¿Son vehículos anfibios o qué? Kawada llega a la base Donde se encuentra Kitano haciendo gimnasia Una vez dentro Aparecen Noriko y Shuya El cual dispara a Kitano Que se defendía con una pistola de agua Vemos que en un plano Tiene la pistola en la mano Y en el siguiente Está en el suelo Pero cuando parece Que todo ha terminado Suena el teléfono de Kitano Que se levanta para hablar con su hija Y se come una galleta ¡Realismo! Joder Kitano Te pegan 40 tiros en el pecho Y te levantas como si nada Es que eres la hostia No me extraña que crearas humor amarillo Eres inmune al dolor Joder Ah Y Kawada se muere cuando huyen Fin Y ahora hay que ver el vídeo No os durmáis ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Hola! ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¿Los Vengadores? Yo es que soy de la Liga de la Justicia Y sus bigotes borrados Ha dicho Los Vengadores Bien Volvamos al vídeo ¡Hala! Pues una menos para reclutar Espero que os haya gustado el vídeo Y quería comentaros varias cosas Respecto a esta película Como muchos de vosotros sabéis Esta película está basada en un manga Y han cambiado varias cosas A la hora de hacer la película Como por ejemplo El personaje de Kitano Que en el manga no estaba O Kiriyama Que Kiriyama sí que era de la clase Aunque en la película nos cuentan algo De que se apuntó por diversión O algo así En fin He dicho Que si queréis que hagamos Un vídeo Haciendo las diferencias De manga Y de la película Pues hacednoslo saber En los comentarios Que oye Estos vídeos siempre están muy divertidos También recordaros Que tenemos el canal Realismo Gamer Un canal en el que hacemos gameplays Y si queréis vernos jugar al Fornite Bueno no Eso es demasiado vergonzoso Si queréis vernos jugar A otras cosas random Pues recordad suscribiros Que es gratis también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!